Hey hola, bienvenidos a un nuevo gameplay de Titanfall, vamos a tratar de hacer algo, la verdad que me quitaron las armas y demás porque, bien, pase a G2, así que estoy comenzando los niveles de vuelta, así que nos van a matar en una sola palabra, nos van a destrozar, pero vamos a hacer lo posible, por lo menos vamos a dejar una buena impresión, por más menos nivel que seamos, vamos por acá, lo acompañamos, ok, acá hay varios, ojo, bien, vamos por acá, ojo eh, vamos atrás del soldado este, opa, 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 nos vio, nos vio, nos vio, vamonos, y vamos a darle, uff, vamos, vamos invisible, vamos a tratar de, donde esta, ahí, ahí subió, ahí subió, ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi, no llego, no llego, no llego, no llego, bien, 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 vamos, vamos por acá, supuestamente está acá abajo, mirá donde estaba, por favor, ese no estaba, pero bueno, ya que está lo matamos, vamos por acá, vamos, a ver, alguien por acá, alguien por acá, nos escondemos, vamos a subir, vamos a subir, muy tranquilo esto, me parece que estamos en el lugar equivocado, vamos a tirar una bombita por ahí, ok, nada, bueno, para no tener armas, uff, guarda, 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 si, no hay quien lo detenga, dale, vale, vamos, 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 take care, aguanta, guarda, 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 si, no hay quien lo detenga, Ok Ok Está muy difícil Muy difícil más porque no tenemos mira No tenemos nada Vamos por acá Bien, vamos Acá hay uno Hola Bienvenido Guarda, guarda, guarda Guarda Salimos por acá No te puedo creerla Vamos de vuelta, vamos de vuelta Qué desastre, por favor A ver, a ver, a ver Uh Por favor Qué lío que hay Opa No te puedo creer No me dio tiempo La verdad no me dio tiempo, vamos Ok, viene para allá Chao Nos ocultamos No podemos Vamos acá arriba Vamos Listo, vámonos Ok, ok, ok Bien, vámonos No veo a nadie Estoy yo solo Qué pasó acá A ver Vamos por acá Ok Vamos por acá Allá vi uno No Bien, 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 bien Bien, 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 bien Vamos por acá Uh No Me pegó justo Justo, justo Vamos Vamos de vuelta Vamos de vuelta Están todos lejos Che A ver qué podemos hacer El titán tampoco tiene nada O sea, está básico Vamos por acá Atención Y afectando a la dejanera Vi uno acá Mira No te puedo creer Es que las armas del titán este Están muy básicas Ahí le pegué justo Vamos por acá A ver, a ver, a ver Si no, corremos Guarda, guarda, guarda Guarda Acá hay uno corriendo Ok, es mío Uh Salimos No te puedo creer Vamos 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 Ok Bien Vamos Vamos No Te puedo creer Qué mala suerte Che Vamos Por ahí estoy manqueando un poco Un poco también Pero ¿Por qué no me podía subir? Ok No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos No nos quejemos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te puedo creer Bueno Ahí vengo con el titán A ver Siempre Me da el mismo A ver ¿Dónde estás? Pero está muy alto Este muchacho No te puedo creer No te puedo creer Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mirálo ese No importa nada A darle con todo Hasta que muera ese Vamos Ok Guarda Guarda Mucho tiempo mirando Tenés que tener cuidado Porque Te aparecen por todos lados Vamos 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 por acá Guarda Ok ¿A dónde? Te vas a esconder ¿A dónde? Guarda 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 Que hay muchos Guarda Que hay muchos Ok Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos Le vamos a bajar lo máximo posible No, te puedo creer Bueno, quedamos primero Espero que les haya gustado Morimos muchas veces La verdad que fue terrible Pero bueno, chau chau